Aire se va, deja ir al aire, el aire se va, a monte va lejano, caminante errante voy, alma sin luz, sin luz que te abandonó, renacer de la ceniza, rescoldo queda, cisco, brasa, brasa queda, queda el amor, fuego interior adormecido, para arder al aire, suspendido, no más ceniza, sabor de calor en ceniza, cisco queda, airear al aire, abrir ventanas al cielo, homo blanco como paisaje, buscar nueva leña seca, voy caminando, para que tu corazón se caliente, caminar, voltear mi destino, combreo, como hombre voy, el hombre y su destino, destino para el hombre, destino marcado en horizonte, piedras limpias, la bifurcación atorada, caminos de andar, sanar, respirar puro aire, inspirar, sanar el corazón blandillo, soltar lastre como el submarino, partir entre mares, sus aguas, sucia, busca nuevas aguas, mares azules, mar adentro, aunque haya marejada en su corazón.